Y yo no entro, ni quiero tampoco, entrar en lo fácil de decir no, pero tal poder cobra tanto, tal poder cobra tanto, 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 tanto. Señores, ojalá que todo el mundo cobre mucho. Ojalá. Pero entiendan que el Estado no los abandonó, que el Estado los está acompañando. Y estaría bueno que muchos, no todos, muchos, se pongan la camiseta del Chubut y que reconozcan todo lo que le ha dado y todo lo que le va a seguir dando. Que se pongan esa camiseta para salir a discutir y a pelear lo que nos merecemos. Lo que necesito de todos y cada uno de ustedes, de los que está acá, es que alcemos nuestras voces en paz, llamando a la paz social, para que podamos poner esta provincia de pie. Porque lo que estamos haciendo es perjudicándonos. Porque díganme uno de ustedes, de los que está acá, en qué nos benefician estas medidas extremas e intransigentes que se están tomando. Que levante la mano y que me lo diga. En qué nos beneficia. Y para todos aquellos que piensan que van a acompañar a una marcha en zonas de frío y demás, haciéndose los que acompañan los reclamos y demás. Señores, hay que dialogar y consensuar. Y acá también resalto el compromiso de muchos compañeros estatales que no quieren politizarlo a su legítimo reclamo. Y que sacan a lo que tienen que sacar cuando quieren venir a hacer política con un reclamo justo. No es bueno. Nuestra responsabilidad como político no pasa por ahí. Nuestra responsabilidad como políticos pasa por dar a conocer, acompañar, proponer y ayudar a salir de esta coyuntura. De ahí pasa la responsabilidad política. Por eso resalto, a pesar que diciendo 100% de la forma de reclamo, resalto que muchos gremios no quieren politizar este justo reclamo. Y reitero que para mí la mesa de concertación política es esto. A mí las mesas políticas en contubernio, entre 4 o 5, bien, no son buenas. Acá necesitamos el compromiso de todos y cada uno. Y agradezco a todos aquellos compañeros que hoy están levantando las medidas de fuerza. Por eso a quienes se atrevieron en su momento a decir, no, tenemos que sentarnos, 4 o 5. No, señores. No hago política de esa manera. No hago política. Yo hago política de cara a la gente, dando explicaciones y respondiendo lo que tengo que responder. Y reitero, para todos los que están acá, acompañen, aporten, y tenemos que estar unidos. Porque se avecinan tiempos muy buenos para la provincia y para el país. ¡Gracias!